En Nicaragua, organizaciones e instituciones como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas realizan estudios nacionales enfocados en la igualdad de género y empoderamiento de mujeres. El enfoque de género en las políticas públicas no es una tarea solo de las mujeres, es una tarea de la sociedad en su conjunto, donde los hombres tenemos un rol particular. Entonces, el programa de Nuevas Masculinidades lo que trata de hacer es trabajar muchos de los aspectos mal entendidos de lo que es la masculinidad. Hemos tenido históricamente un machismo profundamente arraigado en el comportamiento individual y en los comportamientos colectivos. Las instituciones en Nicaragua, de cierta forma, son un reflejo de este sesgo machista que existe en las relaciones de poder. Según especialistas, aunque se ha logrado un avance en el tema de participación de las mujeres en las empresas, aún hay muchos desafíos que deben superar. Estos atributos femeninos, que antes no eran tan valorados, en las empresas son más valorados. Es decir, para ser un líder eficaz en el sector privado, se requieren de estas habilidades que las mujeres de manera instintiva las tienen muy bien desarrolladas. Así de que parece que una mujer muy bien formada, con capacidades, le parece llevar ventaja a los hombres en estos nuevos estilos de liderazgo. Estamos viendo muchos emprendimientos, por ejemplo, rurales que están en manos de mujeres. Hemos visitado cooperativas de producción en Nicaragua y a simple vista uno puede ver de que los emprendimientos rurales en Nicaragua tienen una enorme participación de la mujer. Lo que en conclusión te podría decir es que a pesar de todas las adversidades, las mujeres parecen seguir siendo el motor de la economía familiar en Nicaragua. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, las mujeres tienen preparación y talentos suficientes para liderar y llevar a cabo con éxito cualquier proyecto que se les ponga por delante.